Vamos a partir, tenemos poco tiempo y yo voy a tratar de enseñarles rápidamente cómo se hace. Tenemos los filetes de salmón, puede ser cualquier pescado en verdad, no necesariamente que sea salmón. Ya tenemos los filetes y lo que vamos a hacer es que los vamos a poner en un sartén ya con un poquitito de aceite de oliva y los vamos solamente a dorar. No los quiero coser definitivamente en el sartén porque van a tener otra cocción que es dentro del papel mantequilla, que es lo que se llama papillote. ¿Por qué el aceite de oliva haciendo que el salmón es tan aceptoso? Buena pregunta. Porque igual. Gracias, Virginia. ¿Has entendido al respecto al aceite? Porque sí. Porque si no, se alojó. Porque sí, ya. Se podría pegar. Perfectamente se podría, podríamos hacerlo, no lo puedo hacer. Tiene el aceite, pero. Tiene el aceite, pero le da un sabor y le da un toque, ya. Por otra parte, corté los pimientos así, bien delgaditos, en juliana y también los doré con un poquitito de aceite en un sartén. ¿Qué? Si una persona rechaza las frituras, ¿hay alguna alternativa que lo pase, por ejemplo, en el horno? Es que esto no es frito, esto es solamente salteado. Pero es aceite de calor. En un sartén de teflón tampoco se debería pegar y lo podría dorar perfectamente. Y de piedra volcánica. Va a perder el sabor. Va a perder el sabor. Mientras no se te pegue, no hay problema. Gilberto, ¿tú tienes acaso aceite de flan? Correcto. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Si no se pega. Espárrabos, ya, los espárrabos, ¿qué fue lo que hice? Por supuesto les corté el potito. Y los puse a cocer a partir de agua hirviendo, pero no más de dos o tres minutos, porque quiero que estén duritos, no los quiero blandos, ya, los quiero como al dente. Porque también van a tener una segunda cocción en el horno, ya. ¿Está listo? No, espérate, porque está bien doradito y lindo. ¡Qué lindo! Les falta un poquito, ya. Ya, dale, ten tú. La cebolla, que son para las papas, la corté en pluma en el sartén con un poco de oliva y mantequilla. Arta. Arta, la doré y ahora le agrego un poco de azúcar. ¡Rip! ¡Rip! Mira, y es bien fácil de hacer, porque vas a tomar entonces papel y mantequilla. ¡Nuestro salmón de la red! Ya, es salmón. No, es el tiburón, compadre, pero te explico por qué. ¿Usted el famoso tiburón blanco, entonces? ¿Por qué te duele corrida de viento? No, porque al revés, porque si a usted le gusta que se lo coma, el problema es suyo. Ya, mira, mira, para enseñarte a hacer el pato ya. Ya, vamos a tomar entonces un poquito de pimiento, ya doradito, que tiene por supuesto sal y pimienta. Tengo el cuadrado de papel mantequilla y lo pongo al medio, ¿ya? Agarro un trozo de salmón que tiene que estar crudo en el centro, porque va a terminar de cocerse en el horno. Ahí se nota, mira. Lo pongo acá, tomo un poco de, primero los limones, limoncito acá, rodajita de limón y después el espárrago, ¿ya? Los espárragos así que anín, súper sano esto. Sí, ya va, es que tengo que tomar foto el proceso para... No, no te preocupes porque después lo puedes encontrar en la red.seguida. Vamos con un poco de oliva encima. Mira cómo, la cara que tiene. Vamos ahí, oliva. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner también un poquito de sal. Esa es la suerte. Sal. Y voy a hacer el cerrado. Y ahí, ¿verdad? Usted entiende estas cosas. Sí, pero voy. No, no es tan difícil, ponlo más en un extremo. Voy con hacia adelante. ¿Ya? Lo pongo mirando hacia mí. La puntita hacia mí. Y voy desde el borde. Así, sin soltar. Voy avanzando. Ya, voy cerrando. Pero le sacó la pepa o no? Ya, así, mira. Y te quedas todo cerrado. ¿Cuáles son las propiedades de coser así en papillón? Como sin semillas. Todos los jugos quedan adentro. Todos los nutrientes están adentro. Todos los sabores se mezclan y se concentran, ¿ya? Podría ser con papel a lusa. Podría ser con papel a lusa. ¿Y cuál sería la diferencia? Ay, que es tan desagradable el papel a lusa cuando le pasa ahí el cuchillo, cuando le va a ir gritando. Pero es que yo tengo en mi casa el papel a lusa y no tengo mantequilla. Vale, entonces, dale ponerle la lusa, no hay problema. Es más como ponerle la lusa. Pero lo que sí te quiero enseñar hoy día, porque esto es bien novedoso. Me soy de caramelizar. Espérate, porque es donde voy ahora. Ya, esta parte la voy a tener que hacer así súper rápida. No, porque es con las papas. ¿Ya? Mira, policía. ¿Quién van a hacer un asado hoy día? Levanten la mano en la casa. ¿Asado? Ah, son muchos, ya los veo. Todos los que van a hacer asado, mira. Te voy a enseñar a hacer unas papas. No. Te voy a enseñar antes a hacer unas papas. Se me cayó una pestaña, disculpa. Oye, chao las papas. Chao, chao, señora. No, Nicolás. ¿Pero por qué estamos hablando de un asado? Se siente pecado hoy. No, porque es acompañamiento. Ah, pero para el mismo pescado. Este pescado puede ser acompañamiento para lo que sea, ¿ya? Pero ese pescado también se puede poner a la parrilla. Para el puré. Exactamente. Para el acompañamiento de un puré. Ya, aportemos en este espacio. Aportemos. Aportemos. Ya. Yo construí. La papa sin lavar, limpia. Parece camote. Ya, la corto por la mitad, pero a lo largo. Ya. La pongo así, la voy a cortar. En slide. En gajos. La voy a poner en una fuente para horno cualquiera. Puede ser en estos cuadraditos así. Vamos a hacer uno más para que se entienda. No se vaya a cortar. Voy ahí. La geometría no la corto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rociarlas con aceite de oliva. ¿Estás segura? Y con romero. Y con un poco de sal. Ah. Pero usted no tenía romero. No tenía romero, así que le pongo tomillo. Un tomillo. Con sal y el concepto. Gilberto. Usted también ahí. Colabore. Esta es una de las suyas. Esto no es romero. No, va a ser tomillo esta de ellas. Romero círsa. Romero. No, el romero con las papas maravillas. Puede ser seco, fresco. Romero círsa. ¿Qué debía romero? Realmente fresco. ¡Quiero mi papita! Pero también seco, no hay problema. Voy ahí. ¡Papita con tomillo! Así. Ah, pero Rosalia. Oye, la preparas mucho antes de tu comida, dalo y uno, que después la vas a volver a calentar. Día antes. El lunes yo la preparé a las doce. ¿El lunes? Estuvieron listas las una y la volvé a calentar a las dos. ¿Y de las que debería? La preparó el lunes y se las comió bien. Juego alto en el horno. Juego alto. Qué precadida. Las meto al horno. Y las empiezo a asar, ¿ya? Las voy a ir moviendo de vez en cuando hasta que estén blandas. Y mira cómo las vamos a servir. Ya. Ya. Oye, todavía las cebollas, no cachamos qué pasó con las cebollas, Juan José. Tenemos las papas. Ya viene, ya viene. Las papas. Tenemos las papas. Vacíala. ¿Qué? La cebolla, la caramelada. En una esquina no, en una esquina. Corre las papas. ¿Ya? En una esquina no. Y. Sí, parece. Aquí le guardé. Ahí no. Parece comprado. Papillot de salmón. Papillot. Entonces. ¿Cómo lo vas a sentir? ¡Qué. Mira. El sabor. La vida sin cebolla no merece ser vivida. ¡Ay! Felipe, por favor. Mira, mira. Lo bueno que uno lo repite siempre. ¿Cómo el agua? Con todos los juguitos no se pierde nada. Vamos a ver. Uy, mira. ¿Qué pasó? La verdad. Entonces. Tienes tú, sobrecito de salmón y lo acompañamos con las papas con la cebolla acaramelada encima. Estas papas para un salón son de morirse, para acompañar cualquier cosa. Lo digo pasado porque siempre hacemos como la papa mayo y salgamos de eso. ¿Ya? Oye, Virginia, es bien elegante además. La presentación es muy elegante, es muy sofisticada. Sí, de marquina. Muy refinada. Es terrible, de pirulo. Vamos aquí. Vamos. Oiga, oiga, con el cuarto. Dígame. ¿Ya sabes qué? ¿Quién? Un caballo entra a un baño y el pensero le pregunta, ¿por qué esa cara tan larga? ¿Ya? Un tipo de público anónimo le dice, la señora que atende, le dice, vino solo. No, con bebida, por favor. ¿Y usted sabe por qué la familia de los vampiros son tan unidas? ¿Por qué? Porque la sangre tira. Ok, señoras y señores, el aplauso para este maravilloso plato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!